Llegó el momento de hacer un vuelo en modo acro con el DJI Avatar Voy a hacer un vuelo cauteloso porque todavía no sé cómo vinieron los tuning de este drone por defecto Así que este como va a ser el primer vuelo en modo acro Lo voy a hacer con un poco de cautela y respeto Frente a mí hay un edificio abandonado Voy a tratar de entrar por una de las ventanas y hacer un par de cositas chulas Voy a hacer un par de roll, un par de flip Ya tengo el DJI FPV Mando 3 Así que estamos listos para hacer este primer vuelo en modo acro al DJI Avatar 2 Ya saben cómo es, si les gusta este video Consideren suscribirse a este canal, regalarme un like Y vamos a ver cómo me sale todo esto, ¿de acuerdo? Vamos allá If you're gonna go There is only one way to go Go, 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 go high Grind what you wanna be, superstar boss Go, 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 go high Step into the cypher, we'll see who you are Go, 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 go high Sissy soft suckers, near or far Go, 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 go high Step into the cypher, we'll see who you are Go, 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 go high You wanna be the boss, you gotta pay the cost Go, 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 go high Don't be a fool, yo, you better step on Go, 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 go high But if you wanna go, you better go high Go, 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 go high Yo, go, go, go high Did you think I would stop? Ha, just cause I was on top Apparently, you don't know me Hell no You ain't my homie, you phony Spread necrimony, I'm filet mignon Yo, slice baloney Yeah, you and all your cronies Can't even see you, so below me Little mosquito buzzing in my face You better step off before it's too late Embarrass yourself, get disgraced It's up to you, step up to the plate Watch your move, it's okay, I can wait Whatever you do, gonna be checkmate I see the future, you're seeing stars You're on your back now, feeling kinda tarred Did your mama warn you if you're gonna go Go, 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 go high Why would you wanna be superstar boss? Go, 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 go high Step into the cypher, we'll see who you are Go, 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 go high Sissy soft sock that's near or far Go, 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 go high Step into the cypher, we'll see who you are Go, 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 go high You wanna be the boss, yo, you gotta pay the cost Go, 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 go high If you know it's true, you better step off Go, 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 go high If you wanna go, you better go high Go, 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 go high Yo, go, go, go high Wiggity, 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 wiggity Wiggity, wiggity, wiggity Espero les haya gustado este video La buena noticia es que los Raid y los Tooms Vinieron bastante afinado El drone se sintió bastante bien Pero si hay que hacerle unos pequeños ajustes Y luego lo compartiré con ustedes También estoy preparando un video Para enseñarles a ustedes Como nosotros podemos vincular El DJI FPV Control 3 Con nuestro DJI Avatar 2 De manera segura Ya saben como es Si les gusto este video Consideran suscribirse a este canal Regaladme un like Hasta luego mi gente